La crianza de búfalo de agua fue implementada hace cinco años por ganaderos del Istmo de Tehuantepec, como una opción ante la sequía que experimenta la región. Los búfalos de agua son rumiantes domésticos y semiacuáticos originarios de Asia, que se han adaptado bien al campo mexicano. En varios municipios como Ciudad Ixtepec, Sanatapec, Izguatán, Santo Domingo Petapa, se desarrolla el programa de reorientación de la ganadería con la creación de modelos agrosilvopastoriles. En estos modelos, la agricultura, el bosque y los pastizales conviven en equilibrio con la ecología, con un desarrollo bajo en carbono, lo cual se espera que pueda escalar en el mediano y largo plazo. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es que el clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también. En este sentido, la carne y leche de búfalo proporcionan un valor nutricional superior a los del ganado de cebú, especie que predomina en la entidad, pues el búfalo tiene 40% menos colesterol, 55% menos calorías, 11% más proteínas y 10% más minerales, además de contener omega-3 y ácido linoleico. En Juchitán hay alrededor de 200 cabezas de búfalo y unas 50.000 en todo el país. Con información de Guadalupe Pineda Gutiérrez, Notimex.